El príncipe Lewis está superando a sus dos hermanos mayores cuando se trata de valentía. El príncipe Lewis nació hace cinco años como el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William. El príncipe se convirtió en el quinto en la línea de sucesión al trono cuando nació, y ahora es el cuarto en la línea de sucesión detrás de sus dos hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. Un experto en lenguaje corporal habló en exclusiva con Express.co.uk para explicar la relación que tiene Lewis con sus dos hermanos mayores. Judy James afirmó, Lewis podría ser el bebé de la familia, pero cuando se trata de señales de lenguaje corporal de confianza, valentía y alegría espontánea, actualmente está lamiendo a sus dos hermanos mayores. Los lazos entre George, Charlotte y Lewis son claramente fuertes y los atisbos que hemos tenido de sus comportamientos entre ellos sugieren un patrón en desarrollo de reflejo niño, padre tanto de George como de Charlotte, con Lewis beneficiándose de lo mejor de ambos mundos. Mientras que George es claramente una versión mini-yo de su padre, Charlotte parece estar estrechamente relacionada con su madre en términos de comportamiento. Esto significa que Lewis tiene dos pares de respuestas e influencias de los padres en su vida. El experto en lenguaje corporal argumentó que Charlotte asume responsabilidades maternas para ayudar a su madre cuando se trata de criar a Lewis. Judy opinó, En el concurso de platino, Kate asumió la responsabilidad principal de mantener a su hijo entretenido y bien educado, pero también se vio a Charlotte apartando los dedos de su boca en un momento y contándole a su madre lo que acababa de suceder. Mientras Kate y Charlotte asentían con la cabeza y miraban hacia atrás al desfile, Lewis fingió hilarantemente que se metía los dedos en la boca pero sin hacerlo realmente, lo que insinuaba que Charlotte tiene una fuerte influencia en su comportamiento. El príncipe George, por otro lado, es extremadamente similar a su padre William según el experto en lenguaje corporal.